... Quiero hablarles de grandes traidores a España, que desenmascara a esos judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Libro fundamental, ya les digo. En fin, vamos a hablar de elecciones municipales y vamos a hablar de los candidatos a la Alcaldía de Madrid. De momento el Partido Popular, ya lo sabe, en el pasado fin de semana oficializaba a sus candidatos. Por un lado hacía público el nombre de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y el candidato al Ayuntamiento de la Capital era su actual portavoz municipal y le tienen José Luis Marcínez Almeida. Este último, que ya ha demostrado ser el auténtico azote de Manuela Carmena con sus brillantes y agresivas intervenciones en el Pleno, deberá medirse con los primeros espadas de otros partidos. Por parte del Partido Socialista, por ejemplo, la candidata al Ayuntamiento será, según publicaba ayer OK Diario, aunque no está decidido todavía, la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Según OK Diario, Maroto es una apuesta personal de Pedro Sánchez, aunque, según marcan los estatutos del partido, deberá enfrentarse a primarias, o sea que veréis si finalmente es ella o no. Por Ciudadanos, se da por hecho que repetirá como candidata Begoña Villacís, es la actual portavoz municipal del partido en el Ayuntamiento de Madrid. Villacís tiene un elevado grado de reconocimiento público y está muy valorada por su actividad en el Ayuntamiento. Vox es probable que opte por Rocío Monasterio, es portavoz del comité electoral de este partido, tiene 44 años, es arquitecto, es madre de familia y se ha convertido en la voz femenina de Vox, que combate constantemente el feminismo radical. Su partido todavía no ha anunciado la candidatura, pero se especula con que ella pueda ser la elegida. Y por lo que se refiere a la izquierda radical, pues ya sabemos que Manuela Carmena, a pesar de sus problemas de salud y de su avanzada edad, se presentará a la reelección como alcaldesa bajo las siglas de Más Madrid. Eso lo ha anunciado ella misma. Ella quiere organizar su propia lista, lo que ha generado un pequeño cisma con los Podemitas madrileños, con el círculo madrileño de Podemos, y aún no se sabe si Podemos presentará otra candidatura diferente, si apoyará la suya, en fin. Pero se da por hecho que ella va a presentarse. En fin, ¿qué opiniones merecen los candidatos que tenemos? Bueno, pues parece que el Partido Socialista no quiere apostar por Madrid, o va por entregado Madrid. Si es verdad lo que publicaba yo en el que diario, está optando por una ministra que es bastante desconocida para el gran público. Totalmente. Y yo creo que también ha sido por descarte, porque se ha rumoreado, o también se ha escuchado, cómo se ha ofrecido a ciertos dirigentes, o exdirgentes del Partido Socialista, en concreto el señor Rubalcaba, por ejemplo, donde se hablaba también, y que había sido rechazada esta oferta. Bueno, yo lo que me compete, y lo que sí creo que es una buena noticia, es que José Luis Martínez Almeida es el candidato por el Partido Popular. Como tú bien decías, ha sido... Los dos candidatos del PP, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, hay que reconocer que son muy buenos, son técnicamente impecables. La gran pregunta es si gozan del reconocimiento público necesario. Exacto, de la popularidad. Pero bueno, en eso se va a trabajar también en estos meses de pre-campaña y campaña, y bueno, yo espero que den muy buenos resultados. También porque, por ejemplo, Martínez Almeida ha estado trabajando en la oposición desde que Esperanza Aguirre dejó la portavocía en el Ayuntamiento. Hombre, hay que reconocer que no es fácil sustituir a Esperanza Aguirre. Por supuesto. Ocupar su lugar. Pero lo ha hecho muy bien, se ha hecho un hueco, ha estado trabajando desde el momento uno, como si de una pre-campaña electoral ya se tratase, estando a pie de calle, liderando muchas de las cosas que se han sacado para fear la gestión de Carmena, y desde luego hay pilares básicos en su programa electoral, que es acabar con Madrid Central, con el despropósito de Madrid Central, acabar con la suciedad en Madrid que padecen todos los madrileños, y sobre todo con la seguridad en nuestra ciudad. Limpieza, seguridad, acabar con Madrid Central, y con bajar los impuestos para que no sigan friendo esa capacidad impositiva que han hecho los podemitas al llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid. A ver, Sergio Brabezo es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, por tanto, profundo conocedor del tema que nos ocupa. Sí, he podido debatir con todos los candidatos al Ayuntamiento, excepto con Begoña Villacís, que la veo todos los días. Desde tu propio partido. Desde mi partido. Ahí no se debate. Y trabajamos de manera conjunta. ¿Eh, qué, perdón? No se debate, se asiente. Bueno, tenemos... La verdad es que es una persona con la que se puede dialogar y con la que se puede afrontar diferentes temas, y eso sí que me enorgullece. Decir que conozco a todas las candidatas... Bien, primero decir, obviamente, felicitar al señor Almeida y a Díaz Ayuso, que los conozco bien, he debatido también con ellos, y que me alegra profundamente que hayan sido elegidos. Creo que son buenos candidatos, y eso creo que beneficia a la ciudadanía de Madrid. Sin embargo, lo único, me hubiera gustado que hubiera sido, pues, mediante unas elecciones internas, que no hubiera estado mal. Creo que es algo que todos queremos en los partidos. Bueno, esto de las primarias, ya sabe usted que son... Bueno, yo he estado en primarias, y las primarias han sido ciertas y verdaderas. Por ejemplo, Begoña Villacís ha salido, al igual que yo fui votado por mis afiliados, y fue una carrera dura y fue una carrera real. Así que en eso, yo, al menos por lo que viví, completamente cierto. Sobre Martínez Almeida, que decías, los proyectos que tiene para la ciudad de Madrid, hombre, pues, déjame que dude, porque Madrid Central es idea de Ana Botella, eso hay que decirlo y dejarlo claro. En el 2014 ya salieron... Tengo aquí los documentos, pero si quieres los muestro. Y en Madrid Central ha habido un momento que ha dicho el señor Almeida, que la modificaba, luego que lo eliminaba, y los... Ha sido tajante, ha dicho que se iba a acabar Madrid Central... Bueno, en el pleno y en el... Ha dicho modificar, bueno, y finaliza, finaliza. No, no, lo último que ha dicho ha sido eliminar, y ojalá sea así, que lo eliminen, sea lo que yo sea. Es una gran mentira, porque el Partido Popular lo que ha hecho es... El modelo de movilidad está probado y constatado, es decir, es la M30, es la cantidad de túneles que ha habido Madrid... Lo voy a sacar aquí... Y no es lo que quieran decir los señores de Ciudadanos, que es lo que es el programa del Partido Popular. Es un modelo de futuro. A ver, pero dejemos que termine el señor Brabezo. Pues quería sacarlo, ahora lo saco en este momento, los diferentes informes que hay de Ana Botella, diciendo que obviamente era su proyecto, no lo digo yo, ahí están los expedientes. Bueno, bueno, hablemos de futuro, ¿no? Y de limpieza, pues bueno, los contratos son de Ana Botella, y por eso tenemos el problema que tenemos hoy en la Ciudad de Madrid. Sin embargo, creo que lo importante y lo relevante es que hay que acabar con el gobierno de Manuela Carmena, por una simple razón, porque la ciudad no ha avanzado, todo lo contrario. Creo que la ciudad está dando pasos hacia atrás, no hay ninguna gran obra, no hay ninguna gran inversión, no hay ninguna atracción de grandes empresas, qué ha sucedido con Madrid, instalada en lo que sucedía hace unos cuantos años, no hemos avanzado en absoluto, y todo lo contrario, sino que ahora tenemos problemas con la policía, tenemos problemas de movilidad, sinceramente, creo que el cambio es más que necesario en la Ciudad de Madrid. Sotillos. Bueno, la parte del Partido Socialista es una pena, más allá de Gabilondo, que fue una cuestión como muy personal, que puede ser ahora lo mismo, pero es la constatación de que Pedro Sánchez, ni más ni menos antes de, vació el Partido Socialista de Madrid, lo destrozó, no sé si le cambió el nombre. La histórica Federación Socialista Madrileña ha sido un nido de peleas intárrafas históricamente. Sí, pero durante un tiempo tuvo mucha fuerza, porque tenía entidad propia, tenía voz propia, tenía candidatos propios, incluso tenía muchos militantes, debe haber algunos todavía, pero muchos menos. Tenía una fuerza importante que le molestaba mucho a Ferraz, entonces decidió que la mejor opción para ganar Ferraz era destruir, y claro, se produce un vacío en el cual tienes que buscar un ministro aunque no lo conozca nadie, traerlo a un Gabilondo a ver si repite, pero no puedes presentar ningún proyecto de nada, porque no está trabajado, te has quitado hasta Carmona, que por lo menos le conocían. O sea, quiere decir que cuando dejas un vacío, cuando dejas un solar en un partido, luego intenta resaltar con grandes nombres, pero no funciona. De hecho, el Partido Popular ahí lo ha entendido un poquito mejor. Ha dicho, bueno, pues tengo que empezar a trabajar y cojo unos candidatos por lo menos que son de ahí, que han estado ahí, que lo conocen. Te pueden gustar más o menos, pero no se le puede negar al MEI de haber estado ahí, haberlo luchado. A mí personalmente no me gusta cómo propone sus propuestas, pero estaba ahí. Isabel Díaz Ayuso ha estado siempre en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Es verdad que es un perfil a priori más abierto, más plural, que casi que se agradece, pero sí que es verdad que el Partido Popular ha apostado por gente de ahí. ¿Por qué? Porque tiene partido en Madrid y en vez de luchar contra su partido en Madrid, hace simbiosis. Ahora, lo que yo creo que va a ser, por cierto, que las primarias, que decía Javier lo de las primarias, puede ser como Gabilondo, primarias por aclamación, porque no pasa nada, eso se resuelve en un minuto. O sea, que si quieren que sea la ministra de Reyes Maroto, será, ¿no? Va a ser por aclamación. Pero yo creo que el debate de fondo, lo que nos estamos jugando o no, y es verdad que son dos opciones, A, Ciudadanos cambia el orden de Andalucía, sería Begoña Villacís, alcaldesa, con Partido Popular y Vox, con Rocío Monasterio, o la otra opción es Carmena. Es decir, son las dos únicas posibilidades que se van a dar porque no hay mayoría suficientes para otra. Y son dos modelos muy claros, los que consideran que Carmena lo ha hecho lo suficiente y razonablemente bien y que necesita un tiempo más, que yo creo que son muchos madrileños, yo creo que va a estar realmente ajustado, y los que consideran que todo lo que se ha hecho es terrible, que yo creo que son menos, porque además algunas de las cosas que se dicen, precisamente Madrid Central, yo sé que es como muy personal, muy maniático, pero si se hace un estudio y cuando se hace más cualitativo, los madrileños hablan bastante bien de Madrid Central, incluso los que más la sufren, o sea, es una comprensión de algo molesto, pero a futuro, y te lo transmiten así, hombre, a mí me molesta, pero es algo que se tenía que hacer, de la misma manera que ha tenido que reducir deuda, y me diré, sí, porque no ha ejecutado, bueno, pero entre quien crea deuda y la baja, pues a lo mejor los madrileños se quedan con ella. Yo creo que, además, Carmena tiene una cosa muy a favor, que podía perder las elecciones precisamente por quien llevaba detrás, y ella lo ha entendido perfectamente, ella ha dicho, yo si me presento es con mi lista, y ese más Madrid, yo creo que es la clave de que pueda ganar Carmena, porque va a llegar a los concejales que si verdad han trabajado, algunos de los que incluso desde el Partido Popular no se puede criticar, como en temas de urbanismo, como sitios donde se han hecho las cosas razonablemente bien, y ahí Carmena ha sido suficientemente inteligente para decir, voy a presentar a los que de verdad han trabajado, y si lo consigue cerrar, yo creo que va a ser muy probable que remite a Carmena afortunadamente. Roberto, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, voy a empezar hablando por el tema de Carmena, Carmena es un desastre absoluto y sin paliativos, mire, yo, y voy a hablar de una experiencia personal, que además es una deuda un poco que tengo con el cuerpo de bomberos, que les dije que lo iba a tratar en una determinada televisión, y al final no pude, por una serie de razones, hace unas semanas, tuve que en mi casa, no por mi propia casa, sino por un piso al lado, tuve que llamar al 112, se puso una chica listísima a las 3 de la madrugada, 3 de la madrugada, una chica listísima que organizó todo el tema rápidamente, en el tiempo que yo tardé en vestirme, los bomberos estaban abajo, llegó inmediatamente la Policía Nacional y las urgencias. Estuve hablando después con los bomberos, con la Policía Nacional y con la gente de urgencia, están absolutamente hasta el gorro de la señora Carmena, porque en el caso concreto de los bomberos, señoras y señores, que quiero decirlo, tenemos, señores madrileños, tenemos el cuerpo de bomberos probable, seguro mejor de Europa, y no sé si del mundo, los de Nueva York son los que tienen la fama, pero les puedo garantizar de que esta gente funcionó de maravilla, a una velocidad del rayo y lo mismo las urgencias. Es decir, el cuerpo de bomberos de Madrid son el mejor de Europa, estoy casi seguro. Bien, ¿qué dicen los bomberos? Bueno, pues que esta señora que está friendo, y ahora pondré las cifras concretas, porque cuando se habla de que se suben los impuestos o bajan impuestos hay que poner números. Esta señora que se ha dedicado a meter legiones de enchufados, empezando por su marido, como es de sentido común, por otra parte, en el ayuntamiento los bomberos no tienen, están jubilándose muchísimos bomberos y el número de bomberos que hay en Madrid se está reduciendo de una manera drástica hasta el punto de que solo un trabajo excepcional de los pocos que van quedando está permitiendo que Madrid funcione. Es decir, la señora Carmena está destruyendo todas las cosas que en Madrid funcionaban. Los de la Policía Nacional, bueno, tres cuartas de lo mismo. Bien. ¿Y qué ha hecho la señora Carmena? Pues miren ustedes, el IBI en Madrid, la media del IBI en Madrid son 1.800 euros. ¿Sabe? El otro día salía un estudio de las 33 primeras ciudades de España. ¿Saben cuál es la media de las 33 ciudades de España? De 1.000 euros. La señora Carmena la ha puesto en 1.800 euros. En multas, no tengo la cifra aquí delante, pero triplicamos la cifra de multas de estas ciudades. Por otro lado, Madrid, y eso lo pueden ver ustedes todos los días, hombre, tenía unas fotos aquí, pero bueno, que hice el otro día al lado de la Gran Vía, los cubos de la basura por ahí. Es la capital más sucia de Europa. Dentro de poco va a aparecer Caracas. Va a aparecer Caracas. Es la capital más sucia de Europa. Ya le digo yo que no. Tenemos los impuestos. ¿Conoce esto de las capitales europeas? Bueno, vale. ¿Cuál es la capital más sucia de Europa? No sabría cuál decirla más, pero desde luego paseando por Madrid uno sabe que no es la más sucia. Es la más sucia. Ni de lejos. Bueno, me caches en la más. Bueno, luego a ver si encuentro las fotos. Que hay un cubo. Bueno, vale, vale. No, no, no. Montones de basura por todas partes. Aprovechen los dos minutos que nos quedan. Los dos minutos que me quedan. Lo de Madrid Central. Lo de Madrid Central no existe en ningún, es un disparate, no existe en ningún país europeo. Las únicas dos capitales que tienen restricciones al tráfico en el centro son Londres y Copenhague. Londres y Copenhague. Pero de una manera completamente distinta. En el centro de Londres pueden entrar todos aquellos que paguen. Pagando. Por ejemplo, la City. Y en Copenhague tres cuerdas de lo mismo. En París no existen esas restricciones. Otra cosa distinta es que luego no encuentren aparcamiento. Pero lo de aquí es que no tiene ningún sentido. Porque claro, que esta señora piense que somos imbéciles y diga, no, es que de esa manera se descontamina el centro. Hombre, claro. Y todo lo que está alrededor como un servidor y todo lo que está como un servidor que hay unos embotellamientos del copón se incrementa extraordinariamente. Lo que desde luego no se puede permitir. No hay por dónde cogerla. De todas maneras, termino. Espero que la próxima alcaldesa de Madrid no sea Reyes Maroto no tenga ninguna posibilidad. No sea ni Almeida ni Villacea. Espero que sea Rosario Monasterio. Que es una persona competintísima. Pero bueno. Lo que no se puede consentir es prohibir la libre circulación de la gente dentro de la ciudad. Lo que no se puede hacer es consentir que se arruine el comercio. Lo que no se puede hacer es municipalizar los aparcamientos del centro de Madrid. Y para eso el modelo del Partido Popular era las APR, las áreas de prioridad residencial. Y no es intentar montar un muro de Berlín para que la gente impida el acceso al centro de la ciudad. Que tenemos derecho todos. Os pediré alguna previsión respecto a estas elecciones municipales. Pero antes una rápida pausa que nos quedan muy poquitos minutos. ¡Gracias! Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Visca Cataluña y Ure y Soberana Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí os van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. ¡Suscríbete al canal! Bueno, elecciones municipales, estamos haciendo análisis de los que parece serán los candidatos a la Alcaldía de Madrid. ¿Qué más comentarios teníamos que hacer al respecto? A ver, don Sergio, habíamos estado hablando de Madrid Central. Sí, yo quería mostrar Madrid cerrará su centro al tráfico, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Ana Botella. Ese era el proyecto del PP. Esto no es un informe, esto es un recorte de prensa. Bueno, es que está luego, y además es del país, fíjese usted. Donde salía Gallardón de una manera bastante espectacular, 352 hectáreas, o sea, es muy similar, y también, oiga, podemos decir, cuando se habla de pactar con el PSOE, pues, sinceramente, Esperanza Aguirre, la principal aliada de Manuela Carmena, 81% de apoyos del PP a las propuestas de ahora Madrid, 81%. Madre mía. Bueno, pues, me parece importante recordarlo, cuando la señora Aguirre, pues, también ofrecía el apoyo del Partido Popular al Partido Socialista. Con tal de que no gobernaran los populistas de la extrema izquierda en la Ciudad de Madrid. Sí, lo digo, porque luego el Partido Popular siempre recuerda a Ciudadanos cuando ha hecho exactamente lo mismo, por el bien de los ciudadanos, pues, tener un gobierno que sea más centrado que no un gobierno que, pues, como el que tenemos ahora... Es que no daba la suma, Sergio, y tú bien lo sabes, no hagas demagogía de eso. Yo estoy diciendo... Porque sabes perfectamente que la suma era... Yo estoy diciendo, muchas veces, el Partido Popular nos lo manda a nosotros en Andalucía. En el concreto caso que has sacado de... Justamente me dices... Claro, pues eso. Pero es que es una de las cosas que eso ha sucedido y que normalmente el Partido Popular... Y que Esperanza Aguirre dijo prefiero que gobierne en la Ciudad de Madrid el señor Carmona... El señor Almeida se me lo recuerda. El señor Sotillo, se ha dado cuenta, ¿verdad? Los dos futuros socios del Ayuntamiento de Madrid ya se están peleando antes de haber alcanzado un acuerdo. Que luego viene Vox y les pone de acuerdo rapidísimo. No hay más que hablar de la Lucía. Les recuerda que lo importante es el chiringuito ese que se quería encargar, vivir de él. Porque por ahora, por ejemplo, Vox lo que ha hecho por ahora es todo lo que decía que no iba a hacer. Cobrar del chiringuito. Así que, oye, yo estoy seguro que de aquí a mayo esto está resuelto perfectamente. Ese tipo de cosas me parece muy simplista. Yo creo que cuando uno... Eso es literal. Cuando el... No, a ver, la democracia es un... Tiene como base un juego de mayorías y minorías. Lo que no se puede decir, no, es que quiere entrar en el chiringuito. Hombre, me parece simplista de una manera... Hombre, es ciertamente incoherente... La política no deja de ser un régimen de poder... Sergio, es ciertamente incoherente decir que el mayor problema de España son los parlamentos autonómicos y a la vez estar feliz y cobrar de uno. Porque entonces tendrás que decir, a ver, son el principal problema siempre y cuando no estoy yo dentro y pueda... Es una de las incoherencias de Vox. Bueno, pues eso es lo que yo estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Pero que luego... No, 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 Pero no quieren acabar con el sistema autonómico. Y entonces... Perdón, perdón, pero no se ha venido de ello. Pero se ha presentado. Perdón, quieren acabar con el sistema autonómico. Yo nada más tengo una pregunta para Sergio. Para Sergio. A ver, Sergio, te ha tocado... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, don Sergio con las primarias de Ciudadanos para la Asamblea de Madrid? ¿Va a haber primarias o van a imponer al candidato del aparato? Lo duda usted, don Rocha. ¿Me ha se ahogado? ¿Eh? Otro que ha trabajado. Las primarias sí o sí van a existir en Ciudadanos. Siempre las hay, siempre las ha habido. No sabemos de momento, y yo no lo sé, desconozco cuándo van a ser. ¿Sabes lo que pasó ayer? A finales de enero. ¿Sabes lo que pasó ayer al candidato que se va a poner, que es Juan Carlos Bermejo, y que se opuso ya a Rivera y sacó un 20% contra el aparato, que eso es mucho sacar? Bueno, pues le publicaron un artículo sobre lo que él pensaba en la razón. Dos horas después lo habían quitado. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece? Pues habrá que preguntarle a la razón. Será un misterio de... Porjita. Habrá que preguntarle a la razón. Dos horas después lo habían quitado. Yo espero, señoras y señores, señor Rivera, que tenga usted vergüenza y que deje que se hagan primarias como Dios manda en Madrid. ¿Más seguro que Ignacio Aguado las hagan? ¿Eh? ¿Que Ignacio Aguado gana las primarias? Seguro, porque ha estado trabajando todo este tiempo. Conocedor. Bueno, yo no lo diría. Pero conocedor de... Yo no estoy nada seguro si fueran primarias como Dios manda y les dejaran votar libremente. Dudo mucho que este señor la ha ganado. A ver, don Roberto, ¿quién será el próximo alcalde de Madrid? ¿Perdón? ¿Quién será el próximo alcalde de Madrid? No lo sé. Sé dos cosas. La primera. Primera, que no será Carmena. Bien. ¿Y la segunda? Y la segunda, y además me ha puesto algo con quien quiera. A ver. Y la segunda, que a mí me gustaría que fuera Rocío Monasterio. Eso no se ha puesto porque ya no sabía los señores que era la que usted prefería. Doblo la apuesta. Bueno, Sergio Brabezo, ¿quién será? Estoy seguro que habrá cambio. Haremos todo lo necesario para que exista ese cambio y os lo aseguro que así va a ser. Así va a ser y usted cree que la alcaldesa será Begoña Villacis. Usted lo ha dicho. Estoy de acuerdo con usted. Hola. Antonio José, ¿qué va a ser el alcalde de Madrid? Yo no me ando con Don Rodeos. El azote de Carmena, el señor Martínez Olmeida. Bueno, a ver, Sotillos, ¿qué va a ser el alcalde o alcaldesa? Va a ser Manuela Carmena a seguir siendo alcaldesa de Madrid. Ah, gracias. ¿Apostamos algo? A ver, ¿cuántos son sociólogos aquí? ¿Apostamos algo? Ay, es verdad, es verdad. Ahí nos ha pillado. Ahí nos ha pillado. Ahí nos ha pillado. Y si no, llamamos a Tezanos. Y ya está. Bueno, bueno, bueno. Don Roberto Centeno, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Ha sido una jornada lo más entretenida. Sergio Brabezo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alberto Sotillos. Un placer. Y muchas gracias, Antonio José Mesa. Y enhorabuena en un día como hoy. Gracias. Que estén vicepresidente en Andalucía. Claro que sí. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Pero no se vayan lejos, porque ahora les dejamos con la película. Esta noche, Ataque al carro blindado. Un western que tiene un reparto realmente de lujo. Joe Wayne y Kirk Douglas que nos narran las peripecias de un preso que está en libertad provisional y aprovecha para vengarse del hombre que le puso una trampa y le mandó a prisión. Un hombre que lo que quería era quitarle su rancho porque en él habían descubierto un filón de oro. Las cosas se van a complicar entre ellos. No se la pierdan y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Música Música Gracias por ver el video.